La mejor programación, y la más alta calidad de imagen y sonido. Ver TV Sports presenta, La Ruta del Fútbol, con Luis Cristovich, Federico Lagracia, y Jerónimo Renat. Queridos amigos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos en La Ruta del Fútbol. Fede, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los futboleros de Venado Tuerto y la región. Iniciando este programa de día jueves, ya acercándonos al fin de semana. Un fin de semana que el viernes a la noche se espera lluvia. Se espera lluvia, exactamente. Y también esperando a ver qué va a pasar con la fecha, obviamente. ¿Qué va a pasar con la fecha? Ya tenemos partido, que vamos a estar transmitiendo. Ya tenemos partido, únicamente el día domingo. Recordamos que en la zona 2 de la divisional B, tan solo se va a estar jugando el partido que fue postergado dos veces por cuestiones climáticas, entre Náutico y Ciudad Nueva. Correcto, sí señor. Así es. Y obviamente toda la primera división, la primera división A. Y la zona 1 van a jugarse en su totalidad. Hay que decir que también lo que tiene que ver con la zona 1, el partido que vamos a transmitir es un partido muy atrayente. Es un partido muy atrayente porque tenemos al puntero Peñarol enfrentándose a Juventud Pueyrredón, un equipo, el de Venado, que hace 4 partidos y no gana. Correcto, que es el campeón vigente de la máxima categoría de nuestra Liga Venadense de Fútbol. Que está pasando por un mal momento en lo futbolístico. En lo futbolístico, más que nada en los resultados. Sí, en los resultados. En los resultados, que bueno, ha dado un cambio, ha tenido un cambio de entrenador, que de hecho vamos a estar hablando con el entrenador interino de Juventud Pueyrredón en instantes nada más. Vamos a tener seguramente la palabra y también creo que por el lado de Peñarol un equipo que con, a ver, desde el inicio de temporada venía amagando de estar ahí como puntero. Venía amagando de estar por lo menos dentro de los 4, con una cabeza como Javier Osela y con un equipo hecho a su medida. Hecho a la medida. Hecho a la medida. Hecho a la medida. Con grandes jugadores y con además, creo yo, por lo menos los dos mejores laterales del torneo en lo que vi. Y en lo personal, tanto Ruiz como Altamirano, la verdad son dos jugadores que destacan y mucho y que desequilibran mucho en el partido cuando logran pasar al ataque. Vamos a ver cómo se acomodan porque, a ver, también convengamos que hay que ver a este Juventud Pueyrredón con nueva cara. Con nueva cara, sí. Con nueva cara. A ver, ya jugó un partido con la dirección técnica. Con San Jorge. Con San Jorge, exactamente. Que empataron uno a uno. Que ya es un aliciente también y una semana más de trabajo. Una semana más de trabajo que te otorga, obviamente, llegar al próximo partido con un mejor ánimo. El rival que tienen al frente es uno de los duros. Y que probablemente, si todo sigue igual, creo que Peñarol es uno de los apuntados para clasificarse. Y hoy por hoy, sí. Hoy por hoy, por el fútbol que demuestra. Sí, Peñarol, Rivadavia, Hugues, Atlético. Son equipos que están, creo que... Un escaloncito más. Medio escalón. Medio escaloncito, ¿eh? Medio escaloncito porque después se equipara. Exacto. Después se equipara, así que... Obviamente, recordemos que luego del primero de junio ya se pueden realizar los dos... Las incorporaciones. Las dos incorporaciones. Las dos incorporaciones, exactamente. Así que, obviamente, veremos, por lo menos de la primera división, prácticamente con todos los equipos que hablamos, dijeron que iban a intentar reforzarse. Que muchos, muchos de los equipos están buscando reforzarse en el mismo lugar de la cancha. Sí. Un mediocampista. Sí. Y un delantero. Y un delantero, exactamente. Algunos pocos, como Sarmiento, que buscaba un poquito más reforzar la parte de abajo, con un central e intentar buscar otro delantero. Pero, sí, prácticamente todos coinciden en buscar gente para poblar o la mitad de la cancha o la delantera del equipo. Exactamente. Le pedimos a nuestros compañeros, por favor, si nos pueden sacar el rebote. Gracias. Ahí está. Ahí está. Pero, a ver, nuevamente reitero que son más o menos, no sé si habrá tanta disponibilidad de delanteros y mediocampistas. Recordemos que, además, no se pueden contratar jugadores que ya hayan firmado con un equipo. Con un equipo, exactamente. Es decir, que tienen que ser o de otra liga o jugadores que hayan estado, o que estén libres. O que estén libres, exactamente. Que no hayan jugado, por lo menos en nuestra liga, esta primera etapa del campeonato. A ver, hay un nombre fuerte, que podríamos decir, por lo menos, que no tiene equipo, que le dio el año pasado el ascenso esportivo a Santispíritu, que él calculó que podría llegar a estar disponible. Y es un delantero de buenas características. Creo que va a estar en otra liga. ¿En otra liga? En otra liga. En otra liga, en una liga vecina. Pero, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Porque, a ver, por lo menos de números nueve, si hablamos, podría llegar a ser uno de los... Número puesto. Uno del... Número puesto. Número puesto. Pero, bueno, ya lo vamos a tener al señor Altamirano, quien es el entrenador interino de Juventud Porredón, cuando nuestros compañeros lo crean conveniente, estamos esperando la conexión. Exacto. Pero, a ver, haciendo un análisis también de lo que estábamos hablando con respecto a las incorporaciones, si vos fijate que en el armado de los equipos, si la mayoría de los equipos están buscando un mediocampista y un delantero, quiere decir que están adoleciendo en ese lugar de la cancha, ¿no? En ese lugar de la cancha. Claro. A ver, en general vemos que, por lo menos cuando uno ve la primera división, ve equipos hechos muy rocosos en la mitad de la cancha. Sí, sí. En general... Hechos de atrás hacia adelante. Hechos de atrás hacia adelante. Obviamente, los equipos que quizás saben que tienen algunas limitaciones, intentan poblar la mitad del campo, jugar con más gente en la mitad de la cancha y con un único delantero. Pero, si nos ponemos a pensar, prácticamente todas las incorporaciones, o por lo menos todos, buscan un 9, un volante creativo, un volante defensivo, un número 2, un número 6. Sí, sí. Todos, en general, buscan la columna vertebral. Y ya lo tenemos en comunicación a quien es el entrenador interino de Juventud de Pueyrredón, al cual le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa, al señor Mario Altamirano. Marito, ¿cómo estás? Un gusto. Federico y Luis te saludamos. ¿Cómo va? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha, Mario. Mario, ¿nos escuchás? Me parece que no nos escucha. Me parece que no nos escucha. A ver, Mario. Vamos a ver si... Ahí está buscando. Seguramente está muteado. A ver, Mario. No nos escucha. No nos escucha. Ahí ya lo vamos a... Pero ya lo vamos a volver a tener. Ya lo vamos a volver a tener. Si bien Mario es un hombre que hace mucho tiempo, que está en el club, que conoce a la idiosincrasia del club, conoce a los jugadores, conoce al paladar del hincha de Juventud de Pueyrredón. Así que... Siempre recordemos que hizo la escalera. Sí. Siempre empezó con inferiores en Pueyrredón. Luego estuvo un tiempo en reserva. Y ahora es ayudante técnico, por lo menos era el ayudante técnico de Matías Moreira. De Matías Moreira, exactamente. Y continúa la aposta que dejara el ex entrenador campeón. Exacto. Matías Moreira. Así que ya lo vamos a tener. Estaría bueno preguntarle si Daniel, por lo menos el presidente, Daniel Liendo, va a evaluar por lo menos hasta mitad de temporada para saber si él puede llegar a ser el hombre que sigue. Muy parecido a lo que va a hacer Studebaker con Juan Abadie. Con Juan Abadie, exactamente. Evaluarlo hasta la fecha 15. Hasta la fecha 15, porque ya ingresamos en la fecha 12. O sea que quedan 3 partidos. Quedan 3 partidos. 12, 13, 14, 15. Cuatro partidos. O sea que, a ver, para una evaluación está perfecto. Sí, a ver, por lo menos Juan Abadie y en este caso Mario Altamirano han pasado ya el primer partido. Sí, y aparte de eso no nos olvidemos que están dentro de los ocho, que eso es importantísimo. Que eso es importantísimo. Es muy, pero muy importante. Además, para cualquier técnico que llegue a tomar la aposta de estos equipos, y es mucho más cómodo estar dentro de los ocho o en zona neutra que estar peleando la promoción, que estar en el deceso. Exactamente. Otra la cabeza. Es otro cómo motivar al jugador, porque hay que sacarlo de esa mochila de presión que tiene de salir de esa posición. Este fin de semana hay un partido muy interesante entre Esportivos Antiespíritu y Juventud Unida en el Josefina C. de Rueda, donde Juventud Unida va a recibir a Esportivos Antiespíritu en un partido donde los dos están con realidades muy complicadas. Sí, sí, sí. Quizás Esportivo un poquito mejor, porque tiene dos puntos de diferencia sobre Juventud Unida, pero... Pero necesitan los puntos. Pero necesitan los puntos. Necesitan los puntos. A ver, para Esportivo una realidad esperable, porque cuando ascendieron esperaban esto a principio de año, estar peleando estas posiciones. Para Juventud Unida obviamente no. Sí, seguramente. Y bueno, Juventud Porredón es un equipo en el cual no está, reiteramos, está dentro de los ocho, que eso es muy importante. Y aparte de eso, es un equipo que tiene una identidad. Tiene una identidad propia. Tiene una identidad propia, un equipo que viene de salir campeón, un equipo que en su cancha es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Así que vamos a ver. A ver, chicos, ustedes nos dirán si lo tenemos a Mario Altamirano. A ver, vamos a ver. Ahí lo están acomodando. Ahí lo están acomodando. Ahí lo están acomodando. A ver, si nos escucha Mario Altamirano. Federico y Luis, te saludamos. Mario, una vez más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, está bien. Bien, bien. Bueno, vemos un esquema de una cancha, o sea que estás laburando. Sí, sí, estamos por arrancar el entrenamiento en un ratito. Decíamos recién, a ver, conocés la idiosincrasia del club, conocés las entrañas del club, conocés los jugadores. Obviamente que nos deja de ser una gran responsabilidad tomar la aposta dejada por Matías. Sí, tal cual. Sí, tal cual, la verdad que tranquilo, pero sé que es una gran responsabilidad. Lo tomo como un gran desafío igual. Bueno, pero bueno, tengo dos compañeros, Juan y Kili, que la semana pasada estamos trabajando, así que vamos a dar todo para que salgan bien las cosas al fin de semana. Sabemos el plantel que tenemos, sabemos los jugadores y la verdad que sinceramente es un privilegio estar en este lugar. Así que, como decía vos, lo tomo como una gran responsabilidad. Y Mario, ha pasado ya el primer partido con San Jorge. ¿Qué conclusiones sacaron con el empate? Sí, el domingo nos venimos con un sabor amargo de la forma que nos empatan en la última jugada, en ese penal. Pero bueno, más allá de eso, de la bronca que te queda, me quedo con que el equipo siempre lo fue a buscar, siempre intentó jugar, nunca dejó de presionar. Corrió los 95 minutos que duró el partido, así que bueno, nos quedamos con esas cosas buenas. Y después, bueno, los otros de fútbol, quizás en esa jugada ellos llegan al gol. Y bueno, la idea es seguir trabajando para afrontar el partido que viene. Mario, y en estas dos semanas de trabajo, si bien vos venís trabajando con el equipo, ¿cómo les ha caído a los chicos el cambio de entrenador? Sí, bueno, la verdad que... No, bien, yo, si hoy estoy acá también y me tomo esta responsabilidad, es porque tengo el apoyo. Creo que es fundamental. El equipo creo que, y los chicos siempre estuvieron igual. Quizás la salida de Mati nos tomó un poco de sorpresa, pero bueno, esto es semana a semana, cambiar el chip, seguir trabajando y afrontar lo que viene. Pero los chicos están bien. ¿El plan, Mario, es un interinato, una evaluación por un par de partidos, o seguís hasta fin de año con el equipo? No, no, eso yo no te lo puedo decir, Lucito. Habló Dani conmigo, me dijo que quería que esté estas dos semanas, después íbamos a ir viendo si venía un técnico o no. Así que, bueno, yo voy semana a semana, pienso por él en esta y, bueno, después que venga lo que tenga que venir. O sea, si viene algún técnico vamos a seguir trabajando, obviamente, para siempre, para vivir en el club. Un club hermoso, un club que me abrió las puertas, estoy muy agradecido. Yo creo que la oportunidad que me dio hoy es muy linda, muy grande y valoro mucho. Así que voy a trabajar con todo el empeño para que salga bien los posibles. Y Mario, cuatro partidos sin ganar este puerredón. Y ahora se enfrentan a una prueba dura, como lo es Peñarol, que viene de, bueno, que es el puntero del campeonato. Sí, sí, por ahí, excepto el partido de Neuber, que a lo mejor hasta el primer gol de ellos estaba un buen partido, después fue un partido aparte, fue desordenado. Pero con Teodolina, con Studebacher, siempre se buscó, no faltó el gol, nada más. Quizás de afuera se ve otra cosa, pero el grupo siempre siguió bien, entrenó bien, semana a semana daba todo, así que ellos se los ve bien hasta ahora. Si bien no se dan los resultados, que hoy el fútbol es resultado, pero mi tranquilidad es verlos a ellos, cómo entrenan. O sea, la felicidad que ellos muestran en cada entrenamiento, las predisposiciones, además, eso te da muchas ganas. Como decía vos, este fin de semana tenemos un juego en frente al puntero, un equipo durísimo. Pero también nosotros tenemos lo nuestro, nuestra casa, lo vamos a hacer fuerte y vamos a ir a buscar el partido. Mario, es un partido del cual todos quieren jugarlo, ¿no? Jugar contra el puntero, un equipo que también propone, que explota al máximo sus virtudes, pero conoce sus limitaciones como el mejor. Y con un entrenador realmente con muchos palmares encima, como Javier Osela, ¿no? Sí, es todo. Creo que a mi ver es uno de los mejores equipos de la liga, un equipo muy ordenado. Como dijiste vos, Javier, es un gran entrenador, muy conocido, estuvo en muchos lados, así que sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, pero yo sigo sosteniendo, sigo pensando en nuestro equipo, sin dejar de lado, obviamente, el rival, el puntero, pero nosotros también tenemos lo nuestro y somos un equipo fuerte, un equipo que va a salir a buscar. Acá no vamos a ser fuertes y, bueno, vamos a ir a buscar el partido y la victoria, que tanto nos hace falta. ¿Y cómo juegan tus equipos, Mario? ¿Eh? ¿Cómo juegan tus equipos? Porque ahora te tenemos que empezar a... Ahora ya no sos más, Marito, ahora sos el entrenador Mario Altamirano. Soy el entrenador Mario Altamirano, exacto. Ahora tenemos que analizarte un poco, a ver. Sí, igual, tranquilo. No sé, creo que con la clase de jugadores que tenemos es muy difícil saber cómo va a jugar. O sea, la clase de jugadores que tenés te requiere ir a buscar siempre, siempre manteniendo un orden, pero eso va a ser por redón esta semana. Si viene un entrenador, no sé cómo nos vamos a adaptar al que venga, pero, como te decía, tenemos muy buenos jugadores en todas las líneas y vamos a mantener un orden, pero siempre vamos a ir a buscar el partido. O sea, que vos podés ir a buscar, vos podés ir a buscar, pero tampoco te vas a regalar. No, no, seguro, seguro. Eso te decía, siempre manteniendo un orden, olvidándonos de las últimas líneas. Pero creo que nuestro equipo requiere eso. Y Mario, en lo personal, te tocó este momento de ser técnico en un momento bueno, porque dentro de todo el equipo está dentro de los ocho, no peligra su clasificación, queda mucho torneo por delante. ¿Cómo te hace sentir el grupo? ¿Te hace sentir cómodo? En lo personal, ¿cómo lo estás tomando esta nueva experiencia? Sí, la verdad que, bueno, el estar tranquilo, el trabajar tranquilo, es porque yo siento el apoyo de ellos, siempre un respeto, siempre la predisposición de todos, de todos. Así que, bueno, eso es fundamental. Y si hoy estoy acá es porque tengo el apoyo y lo puedo llevar adelante. Y también porque te lo mereces, Mario, tampoco te estires tan abajo. Sí, sí, no, obviamente. Creo que si la oportunidad llegó es por algo también. Y bueno, por eso estoy tranquilo, estoy muy contento. Y bueno, como te dije, voy a trabajar junto con Kili, con Juan, que me hubiese gustado que estén hoy, pero no quisieron venir. Así que, junto con ellos vamos a dar todo para que el equipo también dé todo. Y el domingo salir a buscar algún buen resultado, como te decía, que nos hace falta. Muy bien. ¿Y quién va a estar en la reserva? ¿Eh? ¿Quién va a dirigir la reserva? ¿De? ¿De Borrón? Sí. Sí, está el Tata, Borsone y Santiago Pérez, el Tati. Muy bien. Y también seguramente te van a dar una mano también. Seguramente. Sí, sí, ellos siempre están ahí con nosotros. Este es un club que yo siempre digo, el primer día que yo llegué acá, ellos me hicieron sentir parte desde ese día. Y ellos, Tata, Tati, son una de las personas en la cual me hicieron sentir muy cómodo. Así que nosotros somos un grupo de trabajo, siempre estamos juntos, hablando. Así que, la verdad es que bien. Última de mi parte, ¿cuánto hace que estás en el Pulga? Bueno, vine con Matías hace un año, un año. Perfecto. Muy bien. Mario, la verdad que nada, el próximo día domingo vamos a estar transmitiendo el partido, así que te vamos a ir a molestar temprano para pedirte la formación, viste, como es esto, ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos, viste. Ahora tenés que atajar los penales vos, viste, no te queda otra. Pero, así que los vamos a estar acompañando allí a ustedes y a Peñarón, ojalá que tengan un gran partido. Esperemos que tengan un gran partido. Bueno, ojalá, ojalá sí. Bueno, muchas gracias por este espacio. Y bueno, el domingo lo esperamos y serán bienvenidos, como son siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Lo mejor y, bueno, que sea fútbol. Y un gusto. Un gustazo. Igual, igual, gracias. Igualmente. Adiós, Mario. Mario Altamirano, el entrenador interino de Juventud Peorredón. Exacto. A ver, él sabe bien y está muy bien aclarado y aclarado. Aclarada la situación. Aclarada la situación. Va a haber un par de partidos y después se verá. Se verá. Se verá si el futuro de Peorredón es con Mario Altamirano en la cabeza o una persona X. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Primera pausa en la tarde y ya retornamos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Huelright. Hugues. Rufino. Santispíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Vigo de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. Ver TV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar. En Encofid sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofid. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuotas fijas 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. En cooperación seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Nosotros, separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora, nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos, Kini, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. ¡Te esperamos! VerTV, la mejor programación. Domingos en Familia, de 9 a 13. VerTV, la programación que elige Venado Tuerto y la región. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 13. Gigantes de Acero. VerTV, la programación que elige Venado y la región. El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío, Taller Bailando la Vida, Alejandro Varela, Taller Huetel, Santi Pase y su Violín. Sábado 10 de junio, 21 y 30, Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el Teatro. Publicita con nosotros, contactanos en nuestra web, quieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. VerTV, la mejor programación. VerTV, jueves a las 20, fuera de agenda. 20.30, noticias en HD. A las 22, vive la música. VerTV, la programación que elige Venado y la región. VerTV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Tres, dos, uno, cero. De esta manera, la renovación de México lleva a esta importante avenida y la triva. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las 8, Desayuno Express. A las 9, la segunda mañana. 12.30, picada de noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Miranos en vivo por Facebook, VerTVGS. Y por nuestra web, QuieroVertTV.com VerTV, la mejor programación. Sábados, de 9 a 12, Meta Sábado. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Domingo, desde Venado Duerto, el partido de la fecha. Vivilo por VerTV Sports. Canal 98 de Venado Visión y toda la red de canales del VerTV. Desde las 14 horas, toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 15.30 horas, el partido de la fecha de Primera División A. En local, Juventud Puyredón, recibe la visita de Atlético Peñarol. Viví la emoción del fútbol de la Liga Bernadense por VerTV Sports. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. A Betina Fiorito, que es una mujer joven, limpia, honesta y transparente para una Santa Fe. Totalmente corrompida por el trato. Y por el juego plan de estivo. Regazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones. Sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS también por YouTube VerTV Venado GS y en Instagram Ver.tv Continuamos en la ruta del fútbol y tenemos más entrevistados. Ya es el tiempo de saludarlo al señor Federico Sánchez, entrenador de Unión y Cultura de Murphy. Fede, ¿cómo te va? Federico y Luis, te saludamos, un gusto. Buenas tardes, Federico. Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Acá estamos, sí, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, a ver, se viene una nueva fecha y bueno, contanos cómo va la actualidad de tu Unión y Cultura. Bien, gracias a Dios. Bueno, desde los últimos resultados, bueno, el último partido nos tocó perder, pero creo que vamos haciendo las cosas bien, los muchachos también. Así que, nada, con la expectativa de sumar nuevamente, de cortar esta racha negativa de un partido para salir rápido, ¿no? Exacto. Exacto. Fede, está la posibilidad en junio. En junio, sí, ahora, hoy. Desde hoy, de la posibilidad de incorporar jugadores libres. ¿Cómo lo han evaluado? ¿Está dentro de las posibilidades? Mirá, la verdad que nosotros hemos tenido algunas charlas. No creo conveniente con el momento, ¿no? Porque, bueno, esto es fútbol, es dinámico. Pero al día de hoy se me pregunta si estamos pensando en incorporar. Hoy te digo que no. Mañana, no sé. Todo puede pasar en fútbol, como te digo. Si todo sigue como hoy, probablemente no se incorpore a nadie. Y, Fede, ¿cómo vienen con el tema de los lesionados, de las suspensiones? Bueno, los lesionados están recuperándose favorablemente. Los que venían arrastrando no lesiones, salvo Krenpotich, que es el que más nos está costando recuperar. El resto viene muy bien. Y, bueno, ahora tuvimos ahí los mismos par de bajas de lesiones leves, que calculo que pronto también van a estar. Pero, bueno, esto, como te vuelvo a decir, es dinámico. Así que, nada, están todos los soldados siempre recuperándose, todos los chicos dando el 100. Así que eso es lo que menos hincapié hacemos. Fede, con respecto a lo que decías de las incorporaciones, es también un aliciente para los que vienen más abajo, ¿no? Los más chicos que, llegado el tiempo, pueden tener la posibilidad de jugar en primera. Sí, la verdad que un pensamiento particular mío es que, bueno, como hicieron las circunstancias acá, que tomamos un equipo que ya estaba armado y nos ha respondido muy bien, es como que yo creo que ahora ha confiado que se siente representado por la idea y, bueno, lo ha demostrado con los partidos que hemos hecho. Así que yo creo que eso está más a la vista que el jugador no está respaldando con su accionar y, bueno, nosotros tenemos que actuar en consecuencia también. Correcto. Aparte, hay un buen plantel juvenil en la reserva, donde los chicos entrenan de una manera maravillosa y, bueno, ahí sí que están todos los días metiendo presión para ir para arriba y eso está buenísimo. Fede, tienen un partido muy importante con General Belgrano. A priori, cualquiera de los dos que gane va a poder sacar una pequeña ventaja en esa zona neutra de la tabla. Además de que es un equipo que conoces muy bien, como lo es General Belgrano. Este es un partido, sí, de seis puntos. Calculo que ellos estarán pensando de la misma manera. Así que, bueno, este va a ser un partido bisagra para los dos equipos, ¿no? Esperemos que, bueno, que nos toque ganar a nosotros. Fede... Sí, sí, adelante, adelante, completa. No, 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 que es el pensamiento nuestro, que es un partido de seis puntos y que, bueno, vamos a prepararnos para tratar de doblegar al rival en lo mismo acá de local. Fede, te saco un poquito de la actualidad de Unión y Cultura y por lo que te conocemos y sabemos que sos un tipo que ve mucho fútbol y consume mucho fútbol y que te gusta también la formación del jugador. ¿Qué te ha parecido lo que ha dado el seleccionado sub-20 de la Argentina? Mira, hoy hablaba justamente con una gente ahí que siempre ponemos a charlar un poco y yo creo que el sub-20, en el parámetro que nosotros tomamos el fútbol, es la medida más difícil de tomar porque hay chicos con muchísimas condiciones y que, bueno, no han hecho un mal campeonato. Pero lo que pasa es que está la vara muy alta y es como que nosotros siempre exigimos que se llegue al campeonato, a la final, pero hoy está en todos lados muy parejo todo y, bueno, la disyuntiva siempre está entre jugar a ganar o jugar a no perder. Por ahí es que arriesga que menos premios se termina llevando muchas veces. Pero, bueno, yo creo que Argentina tiene un enorme futuro más allá de la generación que ha ganado el Mundial. También creo que tiene un enorme recambio, ¿no? Así que va a seguir siendo potencia del fútbol. Está asegurado el recambio generacional, me parece, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Aparte que ganar, bueno, el Mundial que tanto presionaba a la gente, creo que le va a dar más aire a quienes estén trabajando para seguir formando jugadores de selección. Y, Fede, ¿cuál ha sido el jugador que más te impresionó en este Mundial Sub-20 de la Argentina? No, no. Así como descoyante, creo que no, porque cada uno de sus clubes ha venido haciéndolo también de una manera regular y, bueno, en los octavos de final, que es parecido a lo que pasa en la Liga, que cuando entra en la zona de play-off el que se levanta mejor es el que gana. Correcto. Así que, no, para mí, todos los chicos han mantenido un nivel bárbaro y, bueno, tampoco hay que ser injusto por un partido condenar unos proyectos futbolísticos, ¿no? Simplemente hay que darle tiempo y que el jugador siga madurando y siga creciendo. Son pibes. Correcto. Fede, y trayéndote de vuelta a la Liga, de lo pareja que está la Liga y lo competitiva que está, ¿no? Cada día nos sorprendemos gratamente, para bien, de lo competitiva que está nuestra Liga. Sí, 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 la verdad que es muy competitiva en todos los aspectos y, bueno, hay que prepararse. La gente que está con nosotros día a día trabajando está tratando de poner al máximo lo que está a su alcance para entrenar de la mejor manera, para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Tanto en lo futbolístico como en lo físico, como en lo nutricional. Hoy hay también aportes psicológicos de profesionales que también están trabajando. Yo creo que, bueno, va por un buen camino y que el tiempo las va a poner cada día un poco más arriba. Muy bien. Eso es lo lindo de esto. Fede, sabemos que estás viajando y frenaste para charlar con nosotros y se agradece, se agradece esto. Se agradece mucho por tu tiempo. ¿Cómo es la rutina? ¿Están entrenando, estás viajando todos los días? Sí, sí, entrenamos de martes a viernes, cuando es semana normal y, bueno, tenemos el cuerpo técnico, está el profe Martín Díaz, Mauri Arrieta y José Arrieta y Damián Prado, que entrenan los arqueros. Así que ahí, bueno, estamos en el cuerpo técnico, un grupo de trabajo muy lindo que, bueno, ya nos conocíamos delante, así que estamos contentos donde estamos y dando el 100 como siempre. Seguramente, y no te queremos demorar que nos llegues tarde, así que agradecerte estos minutos y que nos dispensaste como siempre. Es un placer y vamos a seguir charlando seguramente dentro de poco, ¿eh? Bueno, bueno, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia de ustedes, que cada vez más. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Fede. Abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Ahí estaba Federico Sánchez, el entrenador de Unión y Cultura de Murphy. Un Unión y Cultura de Murphy que, a ver, desde que toma la batuta Federico Sánchez, viene muy bien. Viene bien, consiguió dos victorias y una derrota tan solo. Además de que lo sacó un poquito de la zona baja de la tabla y lo arribó a una zona neutra con aspiraciones de estar dentro de los ocho. Uno de los equipos que históricamente ha estado dentro de los ocho, ¿no? Sí, históricamente ha estado dentro de los ocho. Un partido bisagra es este con General Belgrano porque antes de llegar a la primera etapa de este torneo, prácticamente Unión y Cultura con si puede pegar un buen resultado con General Belgrano y vería la segunda etapa del torneo con mucha más calma y incluso quizás dentro de los ocho. Exactamente. Vamos a ir a la segunda pausa porque después seguimos con muchos más entrevistados en la tarde de nuestra ruta del fútbol, esperando, obviamente, lo que va a ser este domingo el gran partido que vamos a transmitir entre Juventud Porredón y Peñarol de Nortondo, pero para eso falta. Vamos a la tanda y seguimos con más testimonios. ¡Vamos! VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilbright, Uges, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Vigo de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alderdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima, distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes, representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626, Venado Tuerto, Santa Fe, teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofib, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de Legina, Venado Tuerto, la Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuota fija cien pesos, préstamos a sola firma, préstamos prendarios, pagos íntegros, pagos parcializados, caja de ahorro mutual, ahorro a término mutual, préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581, teléfono 3462-4625-51, Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos, cuota fija cien pesos, siempre. Entrega inmediata, reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800 555-8558. Tengo sacos, tu casa con ladrillos. Sacos, grandes, rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú, Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad, campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones, son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora, nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Chorto y de toda la región. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-66-7700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Ver TV. La mejor programación. Domingos en Familia. De 9 a 13. Ver TV. La programación que elige Venado Tuerto y la región. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Ver TV. La mejor programación. Domingos a las 13. Gigantes de Acero. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. En el medio de una fiesta. El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío. Taller Bailando la Vida. Alejandro Varela. Taller Huetel. Santi Pase y su violín. Sábado 10 de junio. 21 y 30. Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el Teatro. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. Quiero Ver TV punto com. Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV. La mejor programación. Jueves a las 20. Fuera de agenda. 20.30. Noticias en HD. Noticias en HD. Noticias en HD. A las 22. Vive la música. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Ver TV. La mejor programación. Domingos a las 22. La ruta del fútbol. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Tres, dos, uno, cero. De esta manera, la renovación numérica se llevó a esta importante avenida y la prima. Ver TV. La mejor programación. Lunes a viernes. A las 8. Desayuno Express. A las 9. La segunda mañana. 12.30. Picada de noticias. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Miranos en vivo por Facebook. Ver TV GS. Y por nuestra web. Quiero Ver TV punto com. Ver TV. La mejor programación. Sábados. De 9 a 12. Meta Sábado. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Domingo. Desde Venado Puerto. El partido de la fecha. Vivilo por Ver TV Sports. Canal 98 de Venado Visión. Y toda la red de canales del Ver TV. Desde las 14 horas toda la previa. Con imágenes, comentarios e información. Y desde las 15.30 horas. El partido de la fecha de Primera División A. El local. Juventud Puyredón. Recibe la visita de Atlético Puñarol. Viví la emoción del fútbol. De la Liga Bernadense por Ver TV Sports. Único canal. Con los derechos exclusivos de imagen. A Betina Fiorito que es una mujer joven. Limpia, honesta y transparente para una Santa Fe. Totalmente corrompida por el alto. Y por el juego grande estivo. Regazzi, no importa que no sea comida. Si querés llamar la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. Kini más 1.500 millones. Sale sí o sí el 11 de junio. Y ya podés jugarlo. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos. Ajustable según los niveles de inflación. Y que sea ley. Para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango. Para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados. Que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez. Diputado de Santa Fe. Seguinos en Facebook y Twitter. VerteVGS. También por YouTube. VerteVVenadoGS. Y en Instagram. Ver.tv. Ver.tv. La nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto. Señal oficial de Venado Visión. Carmen. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Uges. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Vivo de Alvear. En Córdoba. Arias. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alverdi. Ver.tv. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan. Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y herrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos. 03462. 1561. 0000. Y 03462. 432. 500. Y encontrarnos en nuestra página web. www.mecan-mediosa.com.ar Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos, ajustable según los niveles de inflación, y que sea ley, para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango, para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados, que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. Continuamos en la ruta del fútbol, seguimos entrevistando a los protagonistas de nuestra liga venadense, y es el tiempo de Independiente de Amenábar, y es el tiempo del señor Denis Ponceli, al cual le estamos saludando. Denis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Federico y Luis, te saludamos. Un gusto. Buenas tardes, Denis. ¿Cómo estás? Hola, Fede, Luis. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, por suerte. Acá en casa. Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuándo va a ser el día que te vamos a ver serio? Siempre estás feliz. Un tipo que irradia alegría. Sonríe a la vida. Siempre, vos sabés que todo el mundo me dice lo mismo, soy así. Qué bueno. Otra vez vos sabés que después de un partido, se lo tuve que aclarar a los chicos, habíamos partido y yo estaba riendo, pero no es que no me importa nada, te puedo asegurar que al que más le duele perder, pero es mi forma de ser, viste. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, Denis, está buenísimo y desdramatizar la cosa también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Denis, contanos un poco de la actualidad de Independiente. Bueno, como los números mandan, es un poco la actualidad, pero bueno, la verdad que hay cosas positivas, más allá de los resultados, hay otras cosas para resaltar. Yo, como te conté en la primera charla que tuvimos, antes que arranque el campeonato, yo para mí ya había ganado en lo personal, lo que quería era que Independiente Amenábar siga haciendo fútbol, lo logramos, desde ese punto de vista en lo personal yo gané, en lo deportivo, en lo que es el fútbol, le vamos a dar pelea hasta el final. Tenemos muy buen equipo, creo que estamos pagando muy caro la inactividad del año pasado, fue muchísimo, fue una locura, desde junio hasta marzo estar parado, yo creo que todavía se está sintiendo eso. Paso a paso, como ustedes ven los partidos, Independiente Amenábar, es un equipo el primer tiempo y un equipo el segundo tiempo, está pasando eso, siento que estamos pagando la inactividad del año pasado. Denisse, ¿cómo, perdón Fede, cómo atribuís, o cómo tomaron ustedes, como grupo también, ¿no es cierto?, la idea de Federico Sánchez? Lo escuché recién, me habían mandado un mensaje que iba a estar antes, así que lo escuché, le mando un saludo grande. Ustedes saben que es un amigo de toda la vida, Fede. La verdad que en lo personal triste, pero agradecido, agradecido porque hizo muchísimo, hay un montón de cosas que la gente no ve, se puso un grupo al hombro solo de 50 jugadores, encaró el año solo, y hay que valorar esas cosas, ¿viste? Claro. Pero bueno, fue duro el golpe, la verdad que a mí me dolió que se haya ido, pero bueno, él sintió que lo mejor era dar un paso al costado, y bueno, lo respetamos. Vos sabés que es cierto eso, ¿no? Lo que es, y siempre lo decíamos cada vez que charlábamos, esta refundación de Independiente de Amenábar, desde lo grupal, desde juntar a los chicos de vuelta, con tanto tiempo sin jugar, es muy difícil, yo te diría que es casi imposible. Sí, 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 es así, y hoy el grupo está, vos fijate, ya empezó a hacer frío, los resultados no acompañan, y no se bajó nadie, ¿viste? Eso es lindo, eso que se ha logrado. Y Denis, entonces han conseguido un nuevo logro en este año, cuando vos decías que no solo era continuar con el fútbol en Independiente de Amenábar, sino que también han conseguido tener un buen grupo y fortalecerse unos a otros. Tal cual, tal cual. Era, viste, lo que no se venía logrando otros años, la idea era esa, hacer fútbol y conseguir un buen grupo. Hoy, en este momento, viste, yo estoy acá en Rosario y los chicos ahí que se peleaban para juntarse a comer, viste, eso es lindo, que años anteriores no pasaba. Yo valoro eso realmente. Viste, vos sabés que, con lo que nos estás diciendo, habla a las claras de esa refundación que decíamos desde lo deportivo, porque primero no va a quedar nadie afuera, que ya eso es fundamental, es un avance, es un avance. Me enteré el otro día, la verdad que, bueno, es lindo, viste, porque más allá de los resultados, es lindo competir todo el año. Claro. Y aparte, lo de la Copa de la Liga, ¿no? Lo de la Copa esta, que te da la posibilidad, tal vez, que sea un partido, que sea dos, no importa, pero es un poquito más, es continuar el año, por ahí te toca jugar con un equipo de la A, y eso está bueno. Luis, sí, la verdad que eso, lo de la Copa, es lindo, es lindo para todo, el futbolero es algo hermoso. Ojalá que sea el inicio y que se siga haciendo siempre por el bien de la Liga, viste, porque es algo que va a seguir haciendo crecer nuestro fútbol de la Liga benadense. Vos sabés que la idea es que llegue para quedarse. Y es súper valorable, es súper valorable. Como también es valorable, creo, para las entidades más pequeñas o de los pueblos chicos, el tema de las elecciones, las elecciones sub-12, sub-14, sub-15, que también le da una identidad a los chicos, decir, bueno, voy a representar a mi selección. Totalmente, totalmente. Se ha dado lo del Mundial, se ha dado lo del sub-20 y demás, y el hecho de, me parece que de representar no solamente a la institución, sino también a la selección, está buenísimo. Está muy bueno, la verdad que las cosas que se están haciendo, las ideas nuevas, esta es muy lindo, es muy lindo porque es como que desde chico ya el jugador de la Liga se siente acompañado, viste, y es, se le abren muchas posibilidades. Antes era muy difícil ir a probar a un club. Y hoy con esto de la Liga, se enfrentan con clubes de APA, gente, mucha gente que va a ver los partidos, y viste, se le abren muchas puertas a los chicos, es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Tenis, ¿y vos cómo hiciste? A ver, contanos un poco cómo fue tu periplo, porque sé que lo conociste a Brian, gracias al fútbol, pero también tuviste la posibilidad de probarte, de estar y demás, en una época que no era tan fácil. Sí, no era tan habitual. No era habitual, era muy difícil, ¿sabés lo que era hablar una vez cada 10 días con tu familia? Era difícil, eran otras épocas, la verdad que fue lindo. Yo con 15 años me fui a Arsenal, donde hice inferiores, séptima, sexta, quinta, sí, sí, donde en quinta subía al plantel de reservas, hacía un selectivo, no había reserva en ese momento, o sea, hacía un selectivo y Arsenal jugaba con, hacía un selectivo de todas las inferiores, y de ahí armaba la reserva. Era muy lindo, hasta que bueno, después vinieron otros técnicos, viste, como Alfaro, que traen 30 jugadores, y les sobran en primera y los hacen jugar en reserva, pero bueno, fue algo muy lindo, ahí tuve la posibilidad de jugar en reserva, de entrenar con primera mucho tiempo, fue algo lindo. Después me vine a Tiro Federal, de Rosario, con edad de, tenía 19 años, me parece, era mi primer año de cuarta. Ahí me había venido muy bien, de Arsenal, no me habían dejado libre de Arsenal, el representante me trajo con la idea de seguir creciendo, y Arsenal no me dio el pase, estuve seis meses parado, y eso fue, viste, muy duro, prácticamente ahí ya no tenía más ganas de ir jugando al fútbol, viste, cómo es, uno cuando se golpea. Sí, 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 sobre todo a esa edad, ¿no? Terminé jugando, venía para jugar el Nacional B y terminé jugando la primera local, viste, así fue. Y bueno, después, a fin de año, decido abandonar el fútbol, y bueno, me habla una persona de Buenos Aires que me lleva a colegiales, en colegiales tampoco no había reserva, tuve la posibilidad de jugar unos partidos en primera, y bueno, después por destino de la vida, viste, uno se va de muy chico, me había agarrado la época, la edad de querer estar con la familia, con los amigos, y volví a la Liga Benadena. Claro, pero, a ver, es cierto lo que vos decís, vos fíjate que es un, muy difícil llegar, muy difícil, más difícil mantenerse, pero con estas posibilidades que hay ahora, es mucho más fácil para los pibes. Mucho más fácil, hoy yo creo que es todo, para los chicos es más fácil, están, como que tienen la familia más cerca, nosotros veníamos, cuando yo estaba en Inferior de Arsenal, tenías tres salidas por año, tu casa, día el padre, día la madre y semana santa, era muy duro pasar todo el año solo, por eso uno, yo creo que hoy, con todos los chicos que conviví en la pensión de Arsenal, me sigo hablando con todo, porque uno se aferra a esa gente, viste, es como que pasan a ser tus hermanos, es la única gente que te acompaña. Claro. Y Denis, de esos chicos con los que estuviste en Arsenal, ¿cuántos de ellos han logrado llegar a primera o han tenido una carrera llamativa? Y, mirá, tengo Franco Jara, que ahora volvió a Belgrano de Córdoba, bueno, como ustedes saben, Pipa Benedetto, que hablo a menudo con él, Martín Nervo, que está en México, hizo una excelente carrera, Hugo Nervo, muy buena gente, después Facundo Silva, que jugó en Godicru en Colón, estuvo jugando este último tiempo en Quilmes, Damián Pérez, que ahora es el tren independiente, Víctor Cuesta, que está en el Botafogo, he entrenado con Papu Gómez, que, bueno, ayer fue campeón, así que, no, muchos conocidos, de los cuales de algunos soy amigo, realmente soy amigo, sigo hablando continuamente. Y el Pipa ya mostraba lo que es. El Pipa lo que era, era algo increíble, era algo, él tuvo en inferiores, me acuerdo que lo sube en un partido a reserva y hace tres goles, viste, era un animal, siempre fue, y yo creo que, que no demostró nunca, todavía en primera, este pedazo de jugador que es él. Y justamente hoy tiene que jugar con, bueno, no va a estar como titular, pero tiene que jugar contra Arsenal. Sí, sí, justo con Arsenal. Justo con Arsenal. Sí, ellos se siguen portando bárbaros con Arsenal, los siguen ayudando. Soy muy amigo de Nicolás Aguirre, el bicho Aguirre. Del bicho. Ahí de Chabás. Sí, del bicho. Del bicho Aguirre. Vos sabés que, con todo esto, creo que esa experiencia también de pensión y demás ha servido para unir más el grupo de Independiente de Amenábar. Estas experiencias de vida. Sí, totalmente, totalmente. Yo, ustedes saben que uno hace un sacrificio, deja todo. Yo estoy viviendo en Rosario, me voy todos los fines de semana al pueblo para jugar. Entonces uno lleva la mejor gana, ¿viste? Siempre positivo, siempre para adelante. Porque si no, me quedaría en mi casa. Yo lo voy a disfrutar. Si bien me duele, como a nadie, como te decía antes, pero lo voy a disfrutar al fútbol. Yo ahora, en este momento, estoy esperando. Juego acá, ¿viste? En la Liga de la FARC los sábados y los domingos me voy para jugar allá en el pueblo. Y ahora viene el equipo de la FARC a comer un asado de casa, tengo que cocinar para 25. ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué es el asado? A ver, para hacernos la idea, ¿viste? No, después le mando fotos, asado y hice papa con mayonesa. Estuve toda la tarde, a las 5 de la tarde que estoy cocinando. No, y la papa con mayonesa es lo mejor, porque vos les enchufás papa con mayonesa y se llenó enseguida, ¿viste? Sí, sí, sí. No, ¿viste? ¿En qué liga estás jugando también ahí? Era un comercial que se hizo muy grande y ahora se llama Liga de la FARC, acá en Rosario. Muy bien. Nivel muy lindo, ¿viste? Porque los sábados juegan muchos chicos del campo, ¿viste? Cada vez se hace más competitivo. Y el 5 del equipo nuestro, el Mudo Cruz, que supo jugar en General Belgrano. En General Belgrano, sí. Sí, sí, sí. En Atlético, no, en Peñarol del Hortondo. Así que, bueno, tenés que portarte ahora. Pero me imagino... No, no sabés lo que juega el Mudo, me lo quiero llevar, ¿viste? Para el Caia. Para el Caia. No, dice que ya... Dice que no quiere jugar más. No, pero aparte, me imagino con agua mineral, por supuesto. Y compré un Fernet solo y 5 botellitas de vino, nada más. Nada más. Estoy tranquilo, mañana se trabaja. Sí, sí, mañana se trabaja. Vos vivís en Rosario, ¿verdad? Sí, sí, yo vivo en Rosario, vivo en Rosario. Así que viajás todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana y mi trabajo, yo trabajo de viajante. Así que viajo todos los días de la semana. Así que vivís prácticamente en la ruta. En la ruta. En la ruta. Yo hago 2.000 kilómetros por semana, ¿viste? No es fácil. Y después tenés que escuchar que te puteen en la cancha. No saben el sacrificio que hace uno para ir a cuartos. Vos sabés que nosotros siempre tratamos de reflejar eso en el programa, no sé si lo has visto. Sí, lo veo. Porque realmente es un sacrificio muy, muy bravo. Porque aparte de las rutas, no hay que decir, me agarro la autopista y me voy tranquilo. Sabemos lo que es viajar de Rosario a esta zona. Sobre todo en la época de cosecha y demás. Y es fácil que detrás del alambrado, viste, somos todos guapos. Viste, es así. Sí, pero bueno, el folclore del fútbol se hizo tan así que uno lo tiene que aceptar. Yo el domingo pasado, que jugamos ahí en Benúr, miro para arriba en la tribuna y me dicen, ¿qué? Mirá, te la aguantás. Viste, como que la gente está muy susceptible. Yo no me peleo con nadie, no tengo problemas con nadie. Viste, esas cosas por ahí te llaman la atención un poco. Y te entristece, ¿te entristece? Sí, sí. Sí, a mí lo único que me duele es cuando te gritan fracasado. La verdad es la única palabra que me duele. Después, lo acepto. Todo lo demás lo acepto como el folclore del fútbol, porque es lindo. Yo voy todo el... Cada vez que puedo a ver a River y por ahí también uno, viste, larga una puteada. Listo, ya está, ya está, me voy, no, me voy. Para mí, Deni, el fracasado e inútil son palabras muy... Son muy bravas, muy difíciles, muy duras. Fracasado e inútil... Yo tengo otro concepto. Para mí el fracasado, el que nunca lo intentó, viste, o el que no le gusta, no habría que usarla esa palabra, porque es muy dura, duele. Sé que mi padre, ya hace un tiempo que se fue, tenía, con respecto a esa palabra, con respecto al fracaso, mi viejo decía que fracasar es no intentar. Pienso exactamente igual, Luis. Yo lo veo por ese sentido, por ese lado, viste. Lo escucho que le gritaban a Brian, fracasado, viste. Brian jugó en Grecia, en España, en Perú, en Bolivia, en Brasil. Viste, y le gritan fracasado por ahí. No, no, vos decís, ¿de verdad le están gritando esto? Pero bueno, viste, yo creo que después de la pandemia la gente no quedó bien. Está muy susceptible, en todo sentido, en todo ámbito. Sí, la sociedad. Viste, por eso, la sociedad, la sociedad, sí. Por eso desde el fútbol uno tiene que transmitir buena onda, viste, alegría. Alegría, un domingo en familia, que la gente vaya a divertirse a la cancha. Por eso nosotros en Independiente nos ponemos mal de no poder regalarle un triunfo a la gente, viste. La gente nos sigue acompañando, nos banca. Yo creo que el fútbol es eso, viste. Vos sabés que, con respecto a lo que vos estabas diciendo, hoy escuchaba y veía varios programas deportivos, viste. No vamos a mirar cocina, ¿no? No, tal cual. Yo miro, lo único, miro fútbol. Claro, y hablaban del fracaso de Javier Mascherano. A ver. ¿Cuántos títulos tiene? Ahí está. ¿25 títulos tiene Mascherano? Es una locura. El tipo hace así y se le caen títulos. Totalmente, viste. Eso es lo que no entiendo. Usan esa palabra. Bueno, pero también está la otra, que hay un cambio, me parece. Porque yo recuerdo, el Vasco Larticochea, ¿te acuerdas cuando tuvo que agarrar la Sub-23? Sí, sí, sí. Era un descalabro. Era un descalabro todo esto. Y hoy hay un horizonte en el fútbol argentino. ¿Se te pueden dar los resultados? Sí, se te pueden dar, como se dio en el Mundial. ¿Cómo también no se pueden dar? También puede pasar lo que pasó. Hoy, lamentablemente, los resultados mandan. Hoy es así, cambió totalmente. Sí, 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 sí. Sí, seguro, sin duda. Es más, la vida misma es una competencia. La vida misma es una competencia. La vida misma es una competencia. Pero yo creo que lo que vos estás diciendo con respecto a la gente independiente que lo sigue bancando, que lo sigue acompañando, está bueno, está muy bueno. Y está bueno que creo que desde dentro de la cancha mostrarle a la gente que tal vez, a lo mejor, no se pueden dar los resultados, pero la entrega no se negocia, la entrega siempre está. Es lo que le pido a mis compañeros, totalmente. Exacto. Viste, nosotros hemos perdido partido en el pueblo y la gente te aplaude porque lo perdés dos a uno, viste, y entregás todo, y saben del sacrificio de cada uno. Nosotros cuando jugamos los sábados, tres y media de la tarde, tenemos chicos de zona albañil y cortan a la una, viste, eso hay que valorar. Ah, eso es lo que hay que valorar, eso es lo que hay que valorar, exactamente. Querido Dennis, bueno, vos sabrás que esto es televisión y tenemos que seguir, y vos tenés que ir a terminar el asado. Que no se vaya a quemar el asado, por favor, eh. No, no, quedaste tranquilo. Y ahora tenemos un lindo partido encima el domingo. Sí, sí. ¿Y cómo se preparan? No, bien, viste, con el sabor especial que tiene enfrentar al puntero, se puede dar el batacazo, viste. Encima, no, los chicos de Yuri los conozco, tengo muy buenos amigos ahí, están bien, están encendidos, el pelu cada día juega mejor, viste, una cosa de loco, el peluca Pereira. Está terrible, está terrible. Está cada vez más picante está el pelu. Es como el vino que compraste vos, mientras más añejo mejor. Totalmente, viste. Nada, bueno, nada. Es un partido que lo vamos a tomar con la seriedad de saber que enfrentamos al puntero y vamos a salir como cada domingo, cada fin de semana, es lo mejor posible. Muy bien. Seguramente. Denis, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber frenado un ratito para charlar con nosotros. Es un placer. ¿Y qué es el asado? ¿Qué hay de asado? ¿Qué hay? A ver. Hoy, viste, yo no como mucha chura porque si no empiezo a encordar enseguida. Así que costillita, costillita, churrasco de cerdo y un vacío de 5 kilos, compré. Ah, bueno, listo. Enterito. Es más, mi compañero Manu, que está trabajando acá, se acaba de decir, bueno, ya me mostró la llave del auto, vamos para allá. Vengan, llegamos justo ahí, juega, viste, el hijo del patón Bausa, juega con nosotros. Y me dice, es que llego día y media, te espero. Así que no hay problema, vengan que lo esperamos. Y bueno, ya que estás, te vamos a usar de interlocutor un gran abrazo al patón, un gran abrazo. Dale. Que no la está pasando bien. Será dado, será dado. Viene Maxi, el hijo. Y a la familia también. Los que hemos tenido familiares con esos problemas sabemos que es duro, es difícil. No es fácil. No es fácil. Y acá tenemos un hincha cuervo, imaginate. Acá tenemos un cuervo, así que imaginate cómo es la cosa acá, viste. Totalmente. Serán dados, serán dados. Ahora viene Maxi y quédense tranquilos que se le ha dado el saludo. Un gran abrazo, un gran abrazo. Denis, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, Denis. Muchísimas gracias a ustedes por todo. La verdad que le están dando cada vez más vida a la Liga Benadense. Este programa le está haciendo muy bien. Y bueno, con esto que dijiste, ya tenés pago el café. Ya tenés pago el café. Gracias, Denis. Abrazo. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Un abrazo grande. Abrazo. Allí estaba Denis Poncelli con toda la actualidad. Con toda la actualidad, exactamente. Independiente de Aminábar. Chacando un poquito de la vida también, ¿no? De la vida y, bueno, y obviamente una gran amistad con el último autor del gol de Jorgeniubri. Exactamente. Que es Pereira. Con el pelu Pereira. Un remate cruzado. Ah, terrible. Terrible. ¿Nos vamos a la pausa? No anduvo tan preciso el goleado. No anduvo preciso el goleador. Le mandamos un saludo al Chujito Ochoa, que está con una fractura en su meñique izquierdo. ¿Dedo del pie? No, no, de la mano. De la mano. ¿Sabés que andaba mal del derecho, digo? Sí, que andaba mal de la mano. Bueno, tiene una fractura. Sí, se le cayó justo arriba en la jugada a Navarro. Sí, así que, bueno, nada, le mandamos un abrazo grande. Le mandamos un abrazo grande. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Weldry. Uges. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Vigo de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial MECAN. Sociedad Anónima. Distribuidor Mayorista. Importador de artículos de bulonería. Ferretería y Arrajes. Representante oficial de Marcas Líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto. Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar. En Encofid sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofid. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la Esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuotas fijas 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo saos. Tengo saos. Tu casa con ladrillos. Sacos. Grandes rodados. Teléfono 03462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277. Color Plus Pinturerías. Todo para la construcción en seco. Carnicería Agustín se muda. Escuchá, gordo, escuchá. Carnicería Agustín se muda. Subí el volumen. Sí, en Carnicería Agustín pensamos en vos. Por eso evolucionamos, crecemos y te damos más. Ahora nueva dirección. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor. La calidad y los precios bajos de siempre. Atilio Larrea 398, esquina Cabral. Nueva dirección de Carnicería Agustín. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguinos en Facebook y Twitter. Verte VGS. También por YouTube. Verte V Venado GS. Y en Instagram, ver.tv. Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte. Para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Ver TV, la mejor programación. Domingos en Familia, de 9 a 13. Ver TV, la programación que elige Venado Tuerto y la región. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las trece. Gigantes de Acero. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. El Cuerpo Folclórico Esmeralda del Sur celebra sus 20 años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío, Taller Bailando la Vida, Alejandro Varela, Taller Huetel, Santi Pase y su Violín. Sábado 10 de junio, 21 y 30, Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el Teatro. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Ver TV, la mejor programación. Jueves a las 20, fuera de agenda. 20.30, noticias en HD. A las 22, vive la música. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Ver TV, la mejor programación. Domingos a las 22, la ruta del fútbol. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. 3, 2, 1, 0. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida, podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. MIRANOS EN VIVO, POR FACEBOOK, VER TVGS, Y POR NUESTRA WEB, QUIEROVERTV.COM VER TV, LA MEJOR PROGRAMACIÓN. Sábados, de 9 a 12, Meta Sábado. VER TV, LA PROGRAMACIÓN QUE ELIGE VENADO y la región. Continuamos en la ruta del fútbol, seguimos compartiendo nuestro programa y seguimos con más entrevistados. Exactamente. Hoy lo vamos a estar saludando al entrenador del único equipo invicto de la Liga, al señor Eduardo Pombiteri. Le saludamos, Edu. ¿Cómo te va, Federico? Y Luis, te saludamos. Un gusto. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan los dos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien, Eduardo. ¿Cómo estás vos? Y bueno, seguís siendo, siguen siendo el único invicto de la Liga Bernadense. Sí, sí. Como te decía el otro día, una consecuencia y bueno. Gracias a Dios, sí se puede decir, pero no es lo que buscamos. Sí buscábamos ya meternos entre los cuatro, creo que ahora ya estamos adentro. Y bueno, lo otro es lindo, viene bien. Eduardo, recién charlábamos con Denis Poncelli, independiente de Amenábar, y nos decía que es una motivación extra también enfrentar a un gran equipo como Jorge Newbery. Sí, puede ser para ellos quizá una motivación. Está lindo que lo tomen así también. Para nosotros, como te decía otra vez también, vamos preparando partido a partido. Todos los partidos son difíciles, todos los partidos los tomamos de la misma forma. Así que también vamos motivados a jugar a la cancha de Independiente, que no es fácil. Lograron neutralizar muy bien a Centenario prácticamente hasta el minuto 30, que es cuando la fiebre les convierte el gol del empate. Sí, fue un lindo partido. Yo creo que lo jugamos con mucha intensidad, lo jugamos muy metidos cada uno en lo que tenía que hacer. Un partido propio de dos punteros que se jugaban todos. Si bien no se modificaba nada, pero los jugamos los dos como lo teníamos que jugar, me parece. Y en este momento, donde ya están clasificados, ¿cuál es la motivación que tiene el equipo en este momento? La misma de siempre. El partido, encontrar nuestros juegos, lo importante que es la zona campeonato. Nosotros seguimos igual, como te decía la otra vez, nos miramos si estamos punteros o no, que lo sabemos, pero no es lo que se habla. Simplemente queríamos clasificar, ahora estamos clasificados, pero queremos seguir por el camino que venimos. Así que la motivación es siempre el próximo rival. Eduardo, ¿pensás que este es el momento para probar dentro de la cancha? ¿Ya matemáticamente clasificado, algunas cuestiones tácticas? No sé si cuestiones tácticas, si por ahí, bueno, ahora justo se da esto con las expulsiones y los suspendidos, pero quizás sí que tengan minutos, más minutos varios jugadores para que lleguen todos a la misma altura en la zona campeonato y todos preparados para lo que se viene. Son el campeonato donde se arranca de cero, Edu, y la verdad que es muy apasionante también, ¿no? Y no por eso menos difícil. No, es mucho más difícil, creería yo, y muy apasionante, obviamente. Es lo que todos buscamos a principio de año. Siempre el primer objetivo, al menos el nuestro, fue meternos entre los cuatro. Bueno, ahora ya estamos, ahora hay que jugarse todo porque arrancamos de cero. Como vos dijiste, partimos todos del mismo lugar y, bueno, esperemos. Falta mucho todavía, pero arrancar con el pie derecho, obviamente. Hoy sería la zona... Hoy estarían con Sporman, con... Sporman de Villacañás. Con Sporman de Villacañás, con Belgrano Santispíritu y con San Martín de Chóvez. O sea que es una linda zona hasta el momento, ¿no? Pero complicadísima, complicadísima la zona y si vos me decís, bueno, entra Ciudad Nueva, Centenario y no sé quién es el otro que estaba en la otra zona, no recuerdo. Central, Central Argentino. Claro, que son todos difíciles, no tenés ninguno fácil. Por eso te digo que al arrancar de cero partimos, o sea, no importa quién llegó primero, quién llegó cuarto, por algo están entre los cuatro y son todos partidos complicados en los que hay que ser muy inteligentes y tratar de sacar los partidos adelante. Y Eduardo, ¿ahora se empieza a ver la otra zona? ¿Se empieza a mirar o a observar cómo juegan los equipos de la zona número dos? Y siempre que pudimos, gracias a ustedes, fuimos mirando y fuimos tratando de tener algunas novedades. Yo calculo que cada equipo lo hará, hará lo mismo con los otros que posibles rivales. Pero bueno, la idea siempre es mantener nosotros nuestro juego y nuestra idea, pero bueno, también juega. Edu, esta Copa que se viene, que se va a jugar tipo formato Copa Argentina, donde se van a mezclar todos los equipos, equipos de A, equipo de B, te puede tocar con un equipo de A, te puede tocar con un equipo de B, ¿cómo lo ves? Mirá, no estoy muy al tanto, pero por lo que sé, como vos decís, tipo formato Copa Argentina, me gusta, me gusta porque si bien te va a complicar un poco el trabajo de la semana, no sé bien, ¿tenés fecha estimativa que pueda arrastrar? Sí, principio de agosto. Bueno, ya estaría medio terminada la cosa, sí. Ojalá, ojalá, porque si no te complicaría un poco la semana jugar miércoles y domingo, pero sí, está lindo, está lindo obviamente y ojalá nos toquen equipo de la A, otras canchas, otro nivel obviamente. Hoy he escuchado una vocecita por allí, ¿quién anda por ahí con vos? Sí, tengo los Mechis acá conmigo, los puse en silencio, pero es imposible. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los Mechis? Victoria y Bautista, cinco años. ¿Y tienen cuánto tiempo? Cinco años. Cinco añitos, muy bien, espectacular. Así que acá están, acá están. La Joya, la Joya, fanático del fútbol y Doña que acompaña, nos acompaña siempre. Pero muy bien, excelente, excelente. Edu, con respecto al tema lesionados, suspendidos y demás, sé que Nahuel Ochoa tuvo un problema en una falange. Exacto, sí, de la mano derecha del chico, por llamarlo de alguna forma. Exacto, exactamente. Y bueno, después los demás, tenemos a Facu Cabrera que se está recuperando, Toby Vázquez, pero bueno, ya vienen bien, vienen bien. Ajá. Vos sabés que ha sido una constante también de muchos equipos el tema de las lesiones, lesiones que, a ver, la otra vez charlábamos, no recuerdo con quién, decía que también la... Con el colo ya no, Belgrano, Belgrano, muchos equipos. Sí, con el tema de lesiones y que como han quedado algunos resabios de la pandemia todavía, ¿coincidís? Puede ser. Puede ser porque fueron dos años en los que no se pudo a lo mejor entrenar bien o mantener esa constante de todos los domingos o bueno, como ahora que se dio a veces dos partidos por semana. Y bueno, retomar todo ese ritmo de nuevo, me ha complicado. Bueno, nosotros, gracias a Dios, hicimos una muy buena temporada y tan tanto no lo estamos sufriendo, así que... Claro, claro. Bueno, la base de todo equipo es una buena pretemporada, ¿no? Sí, una buena pretemporada es fundamental, me parece, para todo el año y nosotros tenemos al mejor profe que siempre le digo, así que estamos contentos. O sea que mientras más odiado es el profe, mejor es la pretemporada. El otro día me decía, porque les digo, en un momento les dije que si no nos íbamos a ser intermitentes. Ah, dice, el cuco soy yo, el padre de la película soy yo. Le decís a los chicos, viste, si no haces la tarea no vas a fútbol, ¿qué culpa tiene el fútbol? Claro, ¿qué culpa tiene el fútbol? Exactamente. Muy bien, Eduardo, querido, lo mejor para lo que viene es que se recuperen los lesionados, que bueno, nada, realmente es lo que siempre decimos, no tener lesionados es lo más importante. Después, los avatares del fútbol, amarillas, suspensiones, expulsiones y demás puede pasar, pero sobre todo el tema de los lesionados porque es donde se bajonea el jugador, ¿no? Sí, sí, viste, es difícil porque todos quieren estar siempre y por ahí los sufren mucho cuando están lesionados, pero bueno, es tratar de mantenerlos tranquilos y acompañarlos y seguir teniéndolos ahí para que se sigan sintiendo felices. Bárbaro, Edu, te agradecemos estos minutos, nosotros ya estamos prácticamente fuera de agenda con el pase, así que te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos, ¿eh? Adiós. Bueno, bueno chicos, gracias, gracias por llamar y bueno, saludo también a, aprovecho al cuerpo técnico, a Marcelo, que el técnico conmigo, Ratón y el profe, así que un abrazo para ellos. El profe, el pobre profe, siempre le hacen pagar los platos roto al profe, viejo. El profe es un maldito. Muchas gracias, Eduardo, abrazo grande. Un abrazo, un abrazo, que sigan bien. Adiós, gracias. Eduardo Viteri, el entrenador de Jorge Añuberi de Rufino, entrenador del equipo, el único invicto de la Liga. El único invicto de la Liga por el momento, que va a transitar estas fechas que quedan, obviamente, ya clasificado y además, con algunos suspendidos y algunos lesionados que todavía cuenta, también es el momento idóneo para que los jugadores que tienen cuatro amarillas se limpien. Exacto, para arrancar de cero. Para arrancar de cero lo que es la zona campeonato, que va a ser muy dura para Jorge Añuberi, con rivales, a ver, con rivales que pueden ser muy fuertes, como lo puede ser Spurman de Villacañá, que quieras o no, tienen muchos jugadores con rodaje en primera división. Y que vienen jugando juntos hace mucho tiempo. Que vienen jugando juntos hace mucho tiempo. A ver, acá la diferencia que hay o que vemos con respecto a esta zona, es que Jorge Añuberi le ha sacado seis puntos al segundo, pero en la zona del frente tenemos un Spurman de Villacañás que no le ha sacado esa diferencia a Spurman carmelense y que podría llegar a ser cualquiera de los dos el número uno. Correcto. Que no te da nada, pero te da la posibilidad a priori de enfrentarte al cuarto de la otra zona que en teoría sería el equipo de menor nivel clasificado. Exactamente, pero todavía falta. Todavía falta mucho. Muy bien, estamos en horario de despedida. Nosotros nos vamos a ir despidiendo porque ya se viene el doctor Abel Pistrito con fuera de agenda. Luego se vendrá noticias en H de Edición Central. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana a las 18. Nos reencontramos mañana a las 18 con lo que va a ser la previa de la fecha. Recordar el partido que vamos a estar transmitiendo este fin de semana, el día domingo, en el Claudio Omar García, Pueyrredón versus Peñarol de Lordo. Hasta mañana, gracias. Adiós. Una producción de Multimedio GS Vamos a dar un paso muy importante como ciudad. Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Tuerco y de toda la región. Si sos cantor, músico o bailarín, VER TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo.